Senos, chachas, limones, naranjas, melones, las niñas, tetas. Hablemos de tetas. Hola me dicen Ginny y a los 16 yo me di cuenta que había como una conmoción o estaba comenzando cuando eso, ajá, una conmoción muy grande alrededor de los senos, las tetas, ya sea por parte de mujeres u hombres en su mayoría. Y también me di cuenta y me molestaba mucho y me chocaba mucho que cuando eso había también, y todavía lo hay, una percepción muy mal fundada que mientras más senos tuviese una mujer, esa mujer era más bella, era más femenina, era más sensual y mientras menos senos tuviese una mujer, esa mujer era muy poco femenina e inclusive un marimacho. Ok. Encima de todo eso, era muy usual escuchar, y yo creo que me atrevo a decir que para cuando eso, era que se estaban formando los famosos canones de belleza, en los cuales una mujer era la mujer perfecta o tenía el cuerpo perfecto cuando sus medidas o dimensiones eran 90, 60, 90. O sea, genial, unas dimensiones que los tenían, me atrevo a decir, el 45% sin intervención quirúrgica de la población mundial de las mujeres. O sea, que el otro 55% que se joda. Escuchar eso para cualquier mujer me imagino que debe ser muy difícil, frustrante. Para mí, a mis 12-16 fue muy difícil. A mí, a mi modesta copa A, fue muy difícil. ¿Qué yo hice? Hice lo que muchas mujeres, muchas niñas hacían o están haciendo ahora mismo, y fue que fui a chantajear a mi mamá. Si ella me financiaba la mitad de la operación, yo se le iba a pagar la otra mitad con creces o con intereses, que por favor, que yo lo necesitaba, que yo tenía que balancear mi parte frontal con mi parte trasera, y etc, y etc, y etc, y todas las cosas que ustedes pueden entender con las que yo fui a donde mi mamá. Mi mamá, una mujer con una autoestima muy alta y dos cheles de materia gris, en la cabeza no cogió eso. Cada vez que yo me la parecía con el tema, ella literal me sentaba y durábamos horas hablando, o mejor dicho, ella dándome una pelelengua a mí, o discutiendo conmigo de que por qué yo estaba tan fijada en intervenir mi cuerpo quirúrgicamente para ser parte de una sociedad, o para caber dentro de un estereotipo. Siempre me preguntaba que por qué yo no podía ver, o por qué yo no entendía que inclusive esas mismas mujeres que estaban dentro de lo que eran los cánones de lo que era un cuerpo perfecto, a lo mejor codiciaban algo que ya de por sí yo lo tenía natural. O por qué yo no podía verle el lado beneficioso a las cosas de yo tener senos pequeños. No fue fácil. Créanme que a mis 16 años, a mis testarudos 16 años, no fue fácil entender eso. Yo duré años para aceptar y entender que yo no quería una intervención quirúrgica porque eso me iba a hacer feliz. Yo quería una intervención quirúrgica porque yo iba a entender que yo iba a estar dentro de lo que se supone que yo tenía que ser. Al final de todos esos años, yo no solamente me acepté, sino que se me quedó algo en la cabeza. Que era que mami me decía, ¿Por qué tú no puedes ver que hay beneficios de tú tener los senos pequeños? Hay muchas mujeres que a lo mejor tú no lo sabes, pero quieren una reducción. Que yo les peguen mucho beneficio a tener los senos como tú lo tienes. Precisamente por eso quiero decirles que sí hay beneficios de tener los senos pequeños. Como por ejemplo, correr. Obviamente, yo nunca he tenido senos grandes, pero como suenan las campanas y por lo que me han dicho, tener senos grandes es un poquito dificultoso a la hora de hacer actividades o ejercicios de alto impacto. Acostarse boca abajo. De nuevo, ustedes pueden entender que no es la gran vaina, pero para una persona que le encanta dormir boca abajo, yo me imagino, o sea, yo me imagino que es súper más cómodo dormir boca abajo mientras menos material tú tengas. Atención. Salir de la casa sin necesidad u obligación de utilizar un sostén y no verse vulgar en el proceso. Yo he salido muchas veces de mi casa sin sostén, con blusas holgadas o blusas estructuradas. Nadie se ha dado cuenta, nadie ha hecho un chiquichow, no me he visto vulgar, nadie se me queda viendo acá porque no tengo un sostén. Y el 65% de las mujeres que están viendo este video, díganme si ustedes lo primero que no hacen cuando llegan a su casa es quitarse el sostén. O sea, el día entero con esa vaina ahí, lo primero que yo quiero hacer cuando llego a mi casa es la gravedad. La gravedad no me va a cobrar una factura tan grande como se las cobraría a mujeres que tienen tallas más grandes que las mías, si ustedes saben a lo que yo me refiero. Y por último, sí, yo lo veo como de hecho un beneficio no ser o no caber dentro de los cánones ideales de belleza tal cual. A mí me gusta la manera en la que es mi cuerpo. A lo mejor no es la convencional o no es la más wow o no es la que más personas se enamoran de, pero yo amo como me veo. Yo entiendo que mis senos son los senos perfectos para mi cuerpo, no los quiero modificar. Yo aprendí a amarlos, como les dije. Y el punto del video es el siguiente. Si ustedes entienden o si ustedes quieren hacerse una intervención quirúrgica, un aumento de senos, un cambio de nariz, qué sé yo, ponerse pómulos o ponerse equijada, solamente porque ustedes entienden que van a caber dentro de unos cánones o dentro de un estereotipo X que les dice o que les está diciendo que así es que ustedes van a ser más bonitas, no lo hagan. Una intervención quirúrgica después de una intervención quirúrgica no hay vuelta para atrás. No es como que, ay, no me gustó, yo voy a volver. Son cosas que tú lo piensas y son cosas que tú lo haces porque tú entiendes que te van a hacer feliz a ti, no feliz a la sociedad. Si tú entiendes que una intervención quirúrgica, sea lo que sea que tú vayas a hacer, te va a hacer feliz a ti. Mira, amiga o amigo, dele para adelante, su cuerpo es suyo. Pero no lo hagas simplemente porque hay modas. Las modas van y vienen. Los estereotipos, me atrevo yo a decir, van y vienen y van cambiando. Los cánones de lo que es el cuerpo ideal van cambiando. Lo que estaba in hace muchos años atrás eran las personas llenitas porque se entendía que si tú eras llenita, tú tenías dinero para pagar comidas, tú eras de una familia pudiente, etc, etc, etc. Los cánones van cambiando, señores. No cambien por estar o por caber dentro de un canon que está dictado por una sociedad. Cambien o háganse un upgrade o mejoren su misma versión de ustedes porque los va a hacer felices. No porque ustedes quieren verse como X persona. Sean la mejor versión de ustedes, no de otra persona. De ustedes, que ustedes puedan ser. Y hablamos luego. Chao. 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 Chao.